Y autoridades informaron que un científico iraní nombrado por Israel como el líder del programa nuclear militar disuelto de la República Islámica fue asesinado hoy en una emboscada afuera de Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán alegó que el asesinato de Monsen tenía serios indicios de un papel israelí. Mohamed, ministro de Relaciones Exteriores iraní, señaló a través de las redes sociales a Israel donde calificó este hecho como un acto de terror de Estado. El asesinato se da pocos días antes del décimo aniversario del asesinato del científico nuclear iraní Mahid Zariari en el cual Teherán también responsabilizó a Israel.